Mi nombre es Fabio Alberto Cortés y en la actualidad soy el líder del Departamento de Emprendimiento de la Universidad, el cual se llama Cumbre. Digamos que una de las cosas que quiero compartir con ustedes es el tema de que el emprendimiento como tal, si bien es cierto, está involucrado en todos los aspectos de nuestra vida, también en todos los aspectos institucionales, por supuesto. Nosotros estamos diseñando o estamos estructurando un área que pretende servir de manera integral a los intereses de cada uno de los miembros que conforman la comunidad y que se fundamenta en un principio estructurado a través de una serie de análisis sobre la manera como las personas en Colombia ven el emprendimiento. Realmente, cada vez con más fuerza, el colombiano promedio considera que tener empresas es una buena manera de vivir la vida, es una manera interesante de asumir su proyecto de vida y, por supuesto, es un elemento conformante de todas las cosas que tienen que estar directamente relacionados con el crecimiento del ser. Dentro de la universidad hemos estructurado el departamento y se llama Cumbre. Dentro de Cumbre hay tres organismos. Tenemos un banco de ideas, una cámara de comercio interna que se llama Camacún y una incubadora de empresas que se llama Incumba. El proceso básicamente empieza desde el mismo momento en que tienes una idea de negocio. Desde ese mismo instante tú puedes estar ingresando al sistema, consignando tus ideas de negocio y esperando recibir a cambio una serie de formaciones, capacitaciones y servicios estructurados directamente para acelerar el proceso de ideación y consolidar ideas que puedan convertirse en planes de negocio. Una vez llegamos a esta etapa comienza el papel de Camacún donde orientamos a los estudiantes a que estructuren sus planes de negocio enfocados en diversas metodologías que son las más usadas en el medio y que viabilizan la creación de una empresa. En ese mismo instante en que la empresa se crea, comienza a funcionar Incumba, que es la incubadora. En la incubadora fundamentalmente lo que hacemos es pulir metodológicamente cada uno de los proyectos estamos tratando de que las empresas tengan la posibilidad de encontrarse con recursos que no solamente sean fuentes de financiación sino que también les pueda dar la posibilidad de acceder a capitales ángel o a capitales semilla. Digamos que en términos generales estamos a su servicio, estamos a su disposición, entendemos que cada una de las personas que conforman la comunidad podrían estar demandando de nuestros servicios, por lo tanto estamos prestos a servirles, estamos ubicados en la CDN y en la oficina 403. Cualquier inquietud o cualquier cosa, insisto, mi nombre es Fabio Alberto Cortés, mi correo es fabiorayalpisocortés.com.edu.co Cualquiera de ustedes me puede escribir si tiene alguna duda, alguna inquietud o si le alienta la posibilidad de tener una empresa propia. Muchas gracias. Nuestra función es lograr una articulación efectiva entre la academia y el sector real, generando espacios en el aula que le permitan a los estudiantes desarrollar ideas de negocio innovadoras y creativas, buscando lograr un éxito garantizado. El Banco de Ideas ofrece dos alternativas para otorgar beneficios como la protección de la idea de negocio hasta por dos años, talleres para evaluar la viabilidad de la idea de negocio y conferencias para detectar nuevos nichos de mercado y entidades que promuevan a nivel nacional e internacional el otorgamiento de beneficios para la consolidación de los planes de negocio e inversiones a nivel económico. Mi nombre es Jessica Bello, pertenezco a la unidad de emprendimiento de la CUN. Soy profesional de apoyo a proyectos a los estudiantes que inscriben sus ideas de negocio y que pasan a nuestra parte Cama CUN para poderles ofrecer un acompañamiento integral donde se les apoya en la elaboración del plan de negocio para ser presentados en aquellas convocatorias que existen a nivel nacional o internacional donde les ofrecen apoyo económico y pueden poner en marcha o ya hacer realidad esta idea de negocio. Tenemos como objetivo principal en esta incubadora apalancar todas aquellas empresas consolidadas, formalizadas y aquellas que vienen con el propósito de constituirse legalmente. Durante el proceso van a recibir toda una serie de elementos para su fortalecimiento, aceleración y consecución de recursos que van a tener como objetivo final su consolidación y crecimiento en el mercado. A partir del Banco de Ideas, la Cámara de Comercio Camacún y la incubadora aseguraremos que todo el proceso de emprendimiento institucional sea un modelo a seguir por otras instituciones y que los resultados de ellos sea evidente en este nuevo tejido empresarial de nuevos emprendedores para el país. Hacemos extensiva esta invitación a toda la comunidad cunista para que se integre en este nuevo modelo de emprendimiento. Es la base para el éxito de nuestros futuros emprendedores y empresarios que formarán parte del tejido exitoso de este país. El momento de ser es hoy. En la CUN nos desforzamos, un futuro nos forjamos. En la CUN siempre enseñamos para triunfar.